El hotel más remoto de Suecia está en una isla en medio del mar. Para llegar hay que tomar un barco. Y estar bien preparado, porque en la isla de Hannemshar solo se encuentran el hotel y un faro. Les esperan unas vistas panorámicas increíbles y manjares locales. Vamos a mostrarles cómo es pasar un día en esta isla minúscula donde el chef del hotel, Johan Benson, recolecta sus algas. La isla está a una hora de Gotemburgo, la segunda ciudad más grande de Suecia. Su escarpada belleza es espectacular. Nuestra jornada empieza con 20 minutos en lancha en medio de una mar picada y un cielo lluvioso. Por suerte, el hotel nos ha provisto de impermeables para protegernos. Fantástico. Y bastante mojado. Fue genial. El mar embravecido, las olas, la bruma. Mágico. Johanna y Jonas Bieber son de cerca de Gotemburgo. Ahora toca hacer el check-in y secarse un poco. Van a alojarse en lo que solía ser la casa familiar del farero. Todos los edificios de la isla están protegidos y fueron renovados con sumo cuidado. Por suerte, las nubes se abren y el tiempo mejora. Hora de explorar la isla. Es una exploración más bien corta, ya que Hannem Schar solo mide 250 metros de largo y 120 de ancho. Miria Lilia Hackshaw abrió el hotel Pater Noster en 2020. Tiene una capacidad máxima de 24 huéspedes. Hay unos mil barcos hundidos ahí fuera. Y estos naufragios nos cuentan la historia de esta costa. Cuando decidieron construir el faro, lo llamaron Pater Noster, Padre Nuestro. Porque los marineros de los barcos que atravesaban estas islas rocosas solían rezar para llegar sanos y salvos a las ciudades comerciales de Marstrand y Gotemburgo. El faro mide 32 metros. Cuando se construyó en 1868, era una joya vanguardista. Estuvo activo hasta 1977. Hoy, tras cinco años de obras, se ha convertido en un mirador. La naturaleza, el mar, el viento, se siente mucha paz. Fue un poquito duro subir, pero sin duda vale la pena. Si lo desean, pueden acompañar al chef Johan Benson a recolectar algas marinas para la cena. Recolectamos muchas variedades. Esta, por ejemplo, puede usarse como espagueti. Está muy buena. Aquí tenemos cinturón de mar. Crece muy rápido y sabe muy bien. Y aquí la minaria Digitata, que uso para hacer sopa de miso. Vamos a la cocina donde el chef Johan prepara una serie de entrantes basados en algas. Llegó la hora de relajarse y disfrutar de esta isla única. El tiempo, la isla, todo este lugar. Desde la lluvia por la mañana hasta la salida del sol y luego el atardecer y las vistas mágicas desde el faro. Cerramos este magnífico día degustando algunas delicias de la costa oeste de Suecia. Ha sido una jornada inolvidable. Gracias. Gracias. ¡Gracias!